Bueno, buenas tardes a todos. Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Bueno, llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño. Y gracias a Dios, hoy tengo una maravillosa familia, con mi mujer, con mis cuatro hijos que están también aquí presentes. Y afortunadamente puedo decir que llegué estando muy unido y me voy también con esa grandeza de familia, que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo. Quiero agradecer, por supuesto, a mi familia en primer lugar, que son los actores prioritarios y los que más importancia tienen, los que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas. Gracias a todos vosotros por aguantarme, por respetarme y por vivir la vida y mi carrera conmigo. Quiero agradecer también a mi club, a ti, presidente, por todo tu cariño, a mis entrenadores, a mis compañeros, que sin ellos nada hubiese sido posible, a todos los empleados del club, que los considero como si fueseis familia. Gracias a todos vosotros, miro a la cara de todos vosotros y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí y, cómo no, agradecer a la afición. La afición me llegó en volandas, en los momentos malos, en los buenos, y me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias a Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón y a la afición, pues ojalá sigano yendo todo tan bien. A todo esto, pues mirando aquí a mi derecha, podemos añadir, a todos estos maravillosos años, pues 22 títulos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha profesionalidad, que creo que es lo que requiere el Real Madrid. Se cierra una etapa maravillosa, una etapa única en mi vida, yo creo que nada volverá a ser como lo que he vivido aquí, pero se abre una etapa de ilusión, de futuro, con muchas ganas también de querer demostrar un mejor nivel durante muchos años y ojalá también pueda ganar y añadir a mi palmarés algún título más. De todo corazón, muchísimas gracias a todos y esto es más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.